Paso 3. Demuestra tu valía. Estamos escuchando What a Man de Salt-N-Pepa. Una de sus estrofas dice Mi hombre es sutil como Barry y su voz está llena de graves. Tiene el cuerpo de Arnold y la cara de Denzel. Viste como un dandy incluso cuando lleva pantalones vaqueros. Es un regalo del cielo. Irrepetible. Es el hombre de mis sueños. Siempre tiene algo profundo sobre lo que conversar. Y eso significa mucho para mí porque no es fácil encontrar hombres así. Salt-N-Pepa. What a Man. Capítulo 1. Los mejores depredadores no se echan tumbados en la jungla, con las garras y los colmillos listos. Pues de hacerlo sus presas los eludirían. Los mejores depredadores se acercan lentamente a su presa, sin amenazarla. Y cuando se ganan su confianza, atacan. O al menos eso era lo que decía Zin, refiriéndose a ello burlonamente como el método Zin. Aunque tras el taller, Mr. ya había vuelto a Toronto, Zin y yo seguimos saliendo juntos a sarjear. A veces yo lo acompañaba a casa con alguna chica que se había ligado. Al llegar, Zin la cogía del cuello y la empujaba contra la pared. En el último momento, justo antes de besarla, la soltaba, disparando el nivel de adrenalina de la chica en una mezcla a partes iguales de temor y de excitación. Después le preparaba la cena y no volvía a mencionar lo ocurrido hasta los postres. Entonces, lameaba fijamente, como un tigre mira a su presa y con un tono de voz que reflejaba deseo contenido, le decía, Por lo general, yo aprovechaba ese momento para disculparme y me marchaba a casa. Al igual que el taimado Grimble, Zin, el depredador, se convirtió en mi fiel compañero de sarjeo. Pero nuestra amistad no duró mucho tiempo. Una tarde, en el centro comercial de Beverly Center, Zin me dijo que se había alistado como oficial en la Fuerza Aérea. Por primera vez en mi vida cobraré una nómina todos los meses, me explicó mientras tomábamos un café. Además, podré elegir dónde quiero vivir. Llevo demasiado tiempo siendo un programador de computadoras, sin trabajo. Intenté convencerlo de que no lo hiciera. A Zin le interesaban las proyecciones astrales, el rock gótico, el sadomasoquismo y el sexo sin límites. En el ejército tendría que ocultar todo eso. Pero Zin estaba decidido. He estado hablando de ti con Mystery, me dijo inclinándose sobre la celosía metálica de la mesa. Quiere hacer otro taller en diciembre y como yo no voy a poder ayudarlo, quiere que tú seas su ala. Como siempre, Zin hablaba en serio. Creo que estoy libre por esas fechas, dije, intentando dominar mi emoción ante la perspectiva de pasar un nuevo fin de semana con Mystery, ante la posibilidad de compartir sus secretos, como los patrones de tres capas que empleaba para conmover a las chicas hasta el punto de hacerlas llorar. No podía creer que Mystery me hubiera elegido a mí. Supuse que no conocería a mucha gente. Tan solo había un pequeño problema. Yo no iba a estar en Los Ángeles en diciembre. Había comprado un billete de avión a Belgrado para visitar a Marco, el compañero de clase que me había presentado a Dustin. Y aún así, aunque ya era demasiado tarde para cancelar el viaje, por nada del mundo iba a renunciar a la posibilidad de ser el ala de Mystery. Tenía que encontrar una solución. Llamé a Mystery a Toronto, donde vivía con sus padres, dos sobrinas, su hermana y su cuñado. Hey, ¿qué te cuentas, colega? Yo estoy muerto de aburrimiento, me dijo. Me cuesta creer que te aburras, le contesté. Ah, me gustaría salir a una vuelta, pero no para de llover. Además, no tengo con quién salir. Y no tengo ni idea de a dónde ir. Mystery dejó de hablar conmigo y le pidió a sus sobrinas que se cayera. Shh, cállese, por favor. Supongo que podría ir a comer un poco de sushi ahorita. Yo siempre había dado por supuesto que el gran Mystery tendría cientos de mujeres a su disposición y una lista interminable de muchachos deseosos de salir a sarjear con él. Pero ahí estaba, pudriéndose en casa de sus padres. Su padre estaba enfermo. Su madre tenía demasiado que hacer y su hermana se estaba separando de su marido. Podrías salir con Patricia, le sugerí. Patricia era la novia de Mystery, la que salía con Negligé en una de las fotos que Mystery usaba a modo de currículum. Está enfadada conmigo, me dijo. Mystery había conocido a Patricia cuatro años antes, cuando ella acababa de llegar de Rumania. Intentando moldearla a su gusto, convertirla en su mujer perfecta, la había convencido de que se operara el pecho, de que le hiciera mamadas, algo que ella nunca había hecho, y de que trabajara como stripper. Ella había accedido a todo hasta el día en que Mystery le pidió que se hiciera bisexual. A ojos de Mystery, la negativa de Patricia había roto el pacto que los unía. Cada persona tiene sus propias razones para entrar en la comunidad de seducción. Algunos, como Extra Mask, quieren perder la virginidad. Otros, como Grimble y Two-Timer, quieren acostarse con una chica distinta todas las noches. Y unos pocos, como Suéter, buscan a la esposa perfecta. Pero Mystery tenía sus propias ambiciones. Quiero ser amado por dos mujeres distintas al mismo tiempo, me dijo. Una rubia, diez, y una asiática, diez. Y quiero que se quieran entre sí tanto como me quieren a mí. Y la heterosexualidad de Patricia está afectando a mi vida sexual. Pues, si no puedo imaginarme que van a estar dos chicas conmigo, no consigo mantener la erección. Mystery guardó silencio unos segundos, mientras cambiaba de habitación para que no le mostraran su hermana y su cuñado, que no dejaban de discutir. Podría cortar con Patricia, pero lo cierto es que no hay tantas mujeres diez en Toronto. No, en Toronto no hay mujeres que te siguen con su belleza. Como mucho, hay mujeres siete. Múdate a Los Ángeles, le sugerí. Esto está lleno de chicas despampanantes. Ah, sí, tendría que salir de aquí más a menudo, suspiró Mystery. Por eso he pensado en hacer más talleres. Tengo gente interesada en Miami, en Chicago y en Nueva York. ¿Y qué me dices de Belgrado? ¿Belgrado? ¿No están en guerra en Belgrado? No, ya no. La guerra se ha acabado. Yo voy a ir a visitar a un viejo amigo. Me ha dicho que ya no hay problema, que es seguro. Podemos quedarnos en su casa gratis. Y además, ¿no dicen que las eslavas son las mujeres más guapas del mundo? Mystery dudó. Y tengo un billete gratis para un acompañante. Silencio. Yo insistí. ¿Y qué demonios? Viviremos una aventura. En el peor de los casos, volverás a casa con una foto más que enseñar. Cuando decidí algo, Mystery siempre expresaba su decisión con la misma palabra. Hecho. ¡Fantástico! Dije yo. Ahora mismo te mando los horarios de los vuelos por email. No podía esperar. Durante las seis horas que duraría el vuelo a Belgrado, haría que Mystery compartiera conmigo toda su sabiduría. Cada truco de magia, cada frase de entrada, cada estrategia. Quería aprender cada una de sus palabras, cada uno de sus trucos. Quería hacerlo porque funcionaban. Pero antes hay algo que tenemos que hacer, me dijo él. ¿Qué cosa? Si vas a ser mi ala, no puedes llamarte Neil Strauss. Me explicó con el mismo tono tajante con el que había dicho hecho. Ha llegado el momento de que des el paso y te conviertas en alguien nuevo. Piénsalo, Neil Strauss, escritor. Nadie quiere acostarse con un escritor. Los escritores están en el escalafón más bajo de la escala social. Quieres ser una superestrella. Y no solo con las mujeres. Eres un artista y creo que las habilidades sociales que estás adquiriendo pueden convertirse en tu nuevo arte. Te observé atentamente durante el taller. Te adaptaste muy deprisa. Por eso te he elegido. De repente guardo silencio y oí el sonido de unos papeles. Escucha, dijo por fin. Quiero que sepas cuáles son mis objetivos de desarrollo personal. Los tengo escritos. Quiero conseguir dinero suficiente como para financiar un espectáculo ilusionista que haga una gira por todo el mundo. Quiero vivir en hoteles de lujo. Quiero viajar en limusina de una gala a otra. Quiero protagonizar grandes espectáculos ilusionistas en televisión. Quiero levitar sobre las cataratas del Niágara. Quiero viajar a Inglaterra y a Australia. Quiero joyas, juegos de computadora, un avión teledirigido en miniatura, un secretario personal y un estilista. Y quiero actuar en Jesucristo Superestrella. En el papel de Jesucristo, por supuesto. Desde luego, Mystery sabía lo que quería. Lo que de verdad quiero es que la gente me envidie, concluyó. Que las mujeres me deseen y que los hombres quieran ser como yo. Supongo que no recibiría suficiente amor de niño, ¿no? Así es, contestó Mystery en tono avergonzado. Antes de colgar, me dijo que iba a mandarme por e-mail la contraseña para entrar en un foro privado de Internet que se llamaba El Salón de Mystery. Lo había creado hacía dos años, cuando una camarera emprendedora con la que se había acostado en Los Ángeles leyó por casualidad lo que había escrito sobre ella en un foro abierto dedicado a la seducción. Tras pasar el fin de semana buscando todo lo que Mystery había escrito en Internet, la camarera le escribió un e-mail a Patricia contándole las actividades secretas de su novio. La pelea que provocó aquella camarera con su e-mail estuvo a punto de destrozar aquella relación y además le enseñó a Mystery que ser un maestro de la seducción tenía su lado peligroso. Tu novia podía enterarse. Al contrario de lo que ocurría en los foros de seducción en los que había estado participando yo, donde cientos de recién llegados luchaban por los consejos de un puñado de expertos, Mystery había elegido a los mejores de la comunidad para su foro privado. Pero en el salón de Mystery no solo compartían secretos, anécdotas y técnicas, sino que además colgaban fotos de maestros de la seducción con sus conquistas. En ocasiones incluso grabaciones de video en las que podían verse sus hazañas en vivo. —¡Pero no lo olvides! —me dijo Mystery con un tono de voz repentinamente serio. —Ya no eres Neil Strauss. Cuando nos encontremos en mi foro, quiero que seas otra persona. Necesitas un nombre de seducción. Reflexionó en silencio durante unos instantes. —¡Style! ¿Qué te parece Style? —Esa era una de las facetas de mi personalidad, de la que siempre me había sentido orgulloso. Puede que no poseía el don de lo social, pero desde luego vestía mejor que la mayoría. —¡Sí! ¡Style! —reflexionó en voz alta. —¡Mystery y Style! —Mystery y Style impartiendo un taller. Sonaba bien. Style, el maestro de la seducción, enseñándoles a un grupo de entrañables perdedores lo que tenían que hacer para conocer a las mujeres de sus sueños. Pero en cuanto colgué, me di cuenta de algo importante. Todavía me quedaba mucho que aprender. Después de todo, tan solo hacía un mes que había participado en el taller de Mystery. Sí, todavía me quedaba mucho por aprender. Había llegado el momento de llevar a cabo un cambio radical.